Firmando Nibiru, domingo 7 de agosto 2016, con Daniel Manson, acá, ya saca el filtro así se ve. Mi mujer allá sentada en el banquito, usando el filtro de siempre en el parque de la ciudad, a ver si se ve la torre, es posible el video que vamos a hacer nuevo, vamos a hacerlo desde arriba de la torre para verlo mejor. Vemos el sol, no se ve, colocamos el filtro, y para los que no creen, le damos zoom, y se ve claramente. Más claro que eso no se puede ver. Lo que se ve, esos dos puntos que se mueven, es el reflejo del sol, pero lo que es estático, lo que está al lado del sol, es claramente Nibiru. Ponga como lo ponga, mueva como lo mueva, como dice la gente, que si no lo muevo, es falso, pero es mentira. Realmente es increíble, Joan, increíble. La gente no lo cree, me dice que es mentira, que es un fake, pero... Mirá, le doy el zoom, me dice que le tengo que dar zoom, le doy zoom, y ahí está al lado, ¿ves? Sí. Y la gente no lo cree. Ya vamos a hacer un informe completo para detallar bien con detalle cómo sigue esto. Bueno. Bueno. Firmando Nibiru, domingo 7 de agosto, 2016, con Daniel Manson. Acá. Ya saca el filtro, así se ve. Ahora que no. Ahí está. Daniel. Mi mujer allá sentada en el banquito, usando el filtro de siempre en el parque de la ciudad, a ver si se ve la torre. Bueno. Es posible el video que vamos a hacer nuevo, vamos a hacerlo desde arriba de la torre para verlo mejor. Ahí vemos el sol, no se ve. Colocamos el filtro. Y para los que no creen, le damos zoom, y se ve claramente. Más claro que eso no se puede ver. Lo que se ve, esos dos puntos que se mueven es el reflejo del sol, pero lo que es estático, lo que está al lado del sol, es claramente Nibiru. Ponga como lo ponga, mueva como lo mueva, como dice la gente que si no lo muevo es falso, es mentira. Realmente es increíble, Joan. Increíble. La gente no lo cree, me dice que es mentira, que es un fake, pero... Mirá.